Hola amigos, este es el destilador, el alambique casero, con el que podremos hacer tranquilamente nuestros destilados. Como veis, todos los componentes son fáciles de adquirir, son de uso común y más de uno os preguntaréis que si sirve para destilar, para preparar licores, por supuesto que si, todos los componentes son de uso alimentario, la olla claramente lo es, el serpentín está hecho en acero inoxidable 316 que también es apto y las mangueras son de silicona que también lo son. El serpentín podríamos haberlo hecho también en cobre que es más fácil de conseguir y de trabajar y más barato también. Pero como digo yo lo utilizo para otros fines, por ejemplo, aquí tengo 4 litros en una garrafa, 4 litros de vino que he ido recolectando y enseguida vamos a hacer una prueba de destilación y le vamos a extraer, yo calculo que aproximadamente medio litro de alcohol etílico que podremos utilizar en el laboratorio o en el taller. Un componente muy importante en un destilador es el recipiente que va a contener el producto destilar y encuentro que una olla a presión se presta maravillosamente bien porque tiene muchas cualidades. Una de ellas es un componente fácil de encontrar, es bastante estándar, otro es que tiene mucha resistencia, todos sabemos que es capaz de aguantar presión pero también aguanta mucho vacío por si alguien quiere hacer destilación al vacío que sepa que esta olla da la talla. También tiene una fácil apertura y cierre y para terminar este pitorro que llevan en la tapa que hace que conectar el serpentín con la olla sea tan fácil como esto. Y ya están unidas ollas con serpentín. Para calentar utilizo un hornillo eléctrico, no me gusta utilizar llama donde hay alcohol, este horno es regulable, podemos seleccionar la temperatura y cuando empieza el producto a evaporarse sale por este macarrón, por esta goma y entra al serpentín. Cuando comience a destilarse el alcohol lo vamos a notar porque en este tubo vamos a oír un silbido bastante agudo. El vapor va en sentido defendente a través del tubo interno del serpentín hasta llegar al frasco de la recogida. Es un simple tarro de vidrio al que le hemos puesto un par de taladros en su tapa, uno para conectar el serpentín con el propio tarro y otro para dejar que salga la presión porque si no a medida que caiga alcohol se haría una presión en el interior que alteraría el funcionamiento del destilador. No hay que preocuparse porque el alcohol se evapore porque ya sale bastante frío y la evaporación es prácticamente nula. El serpentín es un tubo de acero inoxidable 316 que recorre todo el interior y está recubierto por otro tubo más ancho de manera que hay como una cámara de aire intermedia por la que vamos a hacer circular agua para refrigerar. El agua para refrigerar sale de este barril, es agua del grifo, a la que le hemos puesto una garrafa de 8 litros que hemos refrigerado en la nevera, la hemos convertido en un enorme cubito y el agua la vamos a sacar con una bomba de las que se utilizan en las fuentes, una bomba muy económica, muy pequeña y entonces el agua saldrá impulsada por la bomba por esta tubería flexible a la parte baja del serpentín y el agua subirá, subirá hasta llegar a este otro tubito que hemos soldado y caerá el agua por simple gravedad de nuevo al barril completándose así el ciclo que hace que el vapor que entra al serpentín se refrigere, se condense y se convierta en líquido. Una norma básica en el mundo de la destilación es que la corriente de agua debe de ser en sentido inverso al del vapor. En este caso el vapor va a ir en sentido descendente, por lo tanto el agua lo va a hacer en sentido inverso ascendente. Esto como digo es una norma básica en el mundo de la destilación. Y para terminar pues la estantería, podría haber sido cualquier mueble, cualquier elemento, pero bueno, esta es una opción más para integrar todos los componentes del destilador. Vamos a hacer trabajar al destilador, para eso como dije vamos a poner este vino para extraerle el etanol. Lo ponemos en la olla, la tapamos y lo ponemos sobre el horno. Ponemos la olla en el horno, conectamos el manguito de serpentín a la olla y ponemos en marcha el horno para empezar a calentar. No es necesario que pongamos de momento a funcionar el sistema de refrigeración porque hasta que no salga el vapor no será necesario y como dije cuando sale el vapor lo vamos a percibir claramente con un silbido bastante agudo. Mientras se calienta el contenido, quiero advertir sobre un hecho, y es que si aplicamos más calor, ese calor no se va a invertir en aumentarse la temperatura, sino que lo que va a ocurrir es que el destilado se hace a más velocidad. Esto tiene un límite, si nos pasamos con el calor, el interior va a entrar en una ebullición demasiado tumultuosa y va a salir por aquí arriba no solo el alcohol sino también el vino, contaminándonos todas las conducciones y arruinándonos el lote de destilado, por lo tanto no debemos de pasarnos con el calor. A medida que va el alcohol destilándose y queda más bien agua, ocurre que sí sube la temperatura y entonces lo que ocurrirá es que comenzará a destilarse el agua y eso es indeseable. Por lo tanto, cuando hayamos sostenido en nuestro frasco de recogida la cantidad más o menos estimada, no debemos de ser ambiciosos y debemos parar para no destilar agua. La cámara, a lo mejor con su micrófono, no es capaz todavía de captarlo, pero ya percibo en este tubo un sonido, señal de que está empezando a destilarse el alcohol. Voy a conectar la bomba de refrigeración para refrigerar el serpentín. Y veis que el agua comienza a subir por aquí y ahora aparecerá por la parte alta del serpentín. Ahora, bien, ahora está haciendo el serpentín recorrido por una corriente de agua fría. Y aquí ya se empieza a oír un silbido, un sonido. Vigilaremos que el calor no sea excesivo. Todavía no está cayendo líquido, pero enseguida lo hará. Veremos que el horno se va apagando y encendiendo alternativamente gracias a su termostato, ayudando así a tener una temperatura más o menos constante. En el frasco de recogida ya podemos ver cómo estamos recogiendo alcohol etílico. Ahí se ve perfectamente cómo gotea, procedente del serpentín. Goteo constante. Y ya tenemos recogido un poquito de etanol. Nada que ver con el color que tenía el vino que pusimos en el destilador, en la olla. Mientras estamos con el proceso de destilación, conviene tenerlo bajo supervisión continua y no abandonarlo. Para comprobar que la temperatura es correcta, que el sistema de refrigeración está funcionando correctamente, que no haya fugas, en fin, que no haya ninguna eventualidad. Seguimos recogiendo alcohol. El nivel ya se ve claramente más alto. Ya hemos destilado nuestro esperado medio litro de alcohol, por lo que va empezando a ser el momento de empezar a pensar en detener el destilador para evitar comenzar a destilar agua. El momento de parar el destilador lo da la experiencia, aunque al principio poner un termómetro en la olla puede ser interesante. Mientras se está destilando alcohol, la temperatura es de aproximadamente 80 grados y cuando no queda alcohol sube bruscamente a 100 grados. Damos por terminada la destilación, apagamos la fuente de calor, pero no vamos a apagar el sistema de refrigeración de momento. Lo vamos a dejar un minuto o dos porque todavía sigue saliendo algo de vapor. Aprovecharemos que el sistema de refrigeración siga condensando ese alcohol. De aquí a un minuto o dos lo apagamos, apagamos la refrigeración y el trabajo ya está terminado. Lo que eran cuatro litros de restos de vino lo hemos convertido en más de medio litro de etanol de primera.